Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os voy a enseñar cómo actualizar correctamente el firmware del Angel Nano. Bueno, hablamos del Angel RS4800W. Digamos que es la renovación del Angel Mini, que en este caso se hace llamar Angel Nano. Es muy similar con la principal diferencia que este ya no incorpora puerto Ethernet. La conexión a Internet tiene que ser Wi-Fi sí o sí. Por lo demás, es prácticamente el mismo aparato, con sus aplicaciones web, alta definición, pero con un mejor procesador y un mejor rendimiento. Para la actualización dejaremos, como siempre, el Internet desconectado y tan solo tendremos conectada la alimentación, el sensor infrarrojo para que podamos manejar el mando y la conexión HDMI al televisor. El siguiente paso será descargar el archivo de actualización y copiarlo en un pendrive a poder ser en la memoria raíz, no dentro de carpetas. Y, seguidamente, insertaremos el pendrive en cualquiera de los puertos USB del receptor. Ahora, en el menú principal, nos movemos hasta el cuarto icono y ahí nos vamos a actualización por USB. Pinchamos y tenemos que dejar arriba, como está, que pone ALCODE, que son todos los códigos. El fichero sería este. Si no lo tuvierais en el directorio raíz, pues habría que buscarlo. Por eso aconsejo que esté en el directorio raíz y así os aparecerá, como a mí, directamente. Verificar que sea el 4800W, porque hay varios aparatos que se llaman 4800W, pero es muy importante la letra del final. Tiene que ser el W y también verificar que la extensión del archivo sea .abs. Y ya, simplemente, pulsamos en comenzar. Nos preguntará, le decimos que sí. Y, simplemente, esperamos a que el proceso concluya. Es muy importante no desconectar el aparato ahora de la corriente. Y, una vez que el deco se reinicie, pues ya lo tenemos totalmente actualizado. Y, nada más.